Desde hace varios meses hemos alertado sobre el conflicto con los comerciantes de Toluca. El ayuntamiento, usando a la policía municipal y otros cuerpos de seguridad, han intensificado la represión contra los comerciantes ambulantes. Apenas el sábado 19 de octubre a las 8 de la noche, la Fuerza Pública agredió nuevamente a los comerciantes robando mercancía, golpeando a gente como a Sandra Gasca, que es madre de familia, y al activista Eleusis Castillo por estar grabando lo que vamos a ver a continuación. Esta agresión fue encabezada ni más ni menos que por el director de gobierno municipal de Toluca, Genaro Ruiz. ¡Délele mejor al maestro! ¿De quién es? ¡Délemelo! O sea, ¿quién es más? ¡Sálense para allá! ¡No, no, no! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Yo puedo grabar! ¡Yo puedo grabar! ¡A ver! ¡Segunda vez, contador! ¡Segunda vez! ¡Segunda vez, tercera! ¡Me sigue golpeando! ¡No, no, no! Este clima de violencia impulsado desde el ayuntamiento de Juan Macís debería dirigirse hacia otro lado, no hacia ciudadanos que quieren ganarse la vida honestamente. Para Antorcha TV, Ray Acosta. Antorcha TV